Agradecido con la vida por un día más Para amar, respirar, para poder hacer rap Llevar mensaje a tus oídos cuando quieras escuchar Que lo hago para mí, para quien quiere y nadie más Que no te moleste el cómo me expreso Para entender el final hay que saber el comienzo Y en ambos será lo que querramos Pues nuestro destino hace tiempo que lo marcamos Si elijas lo que elijas irás al mismo fin Lo que nos queda es aprender, disfrutar y también sufrir Si no perdemos el ganar no tiene valor Si no sabes dejar no sabes lo que es amor A veces es muy necesario darle rienda suelta a lo que más amamos Si no fracaso no lo intento y no me esfuerzo ¿Cómo voy a saber para qué soy bueno? Mamá no le impida al niño que sea niño Que entre padre y amigo haya un punto de equilibrio Los límites no se ponen, se imponen No meta la cuchara donde usted no come Que si el límite es el cielo solo nos faltan las alas Si no a cuantos de nosotros ya ni nos encontraban Pero aquí estamos felices de la vida Vivimos desorientados desde el punto de partida Buscando una respuesta en busca de la verdad Y la verdad, la verdad no la vamos a encontrar Nos armamos de ideas que no nos pertenecen Tanto paso a fe que impide que el ser pensante piense Ayúdate que yo te ayudaré Te hablaré en parábolas para que puedas entender Hazte de un criterio propio y un buen raciocinio No hables de querer saber si estás en mis dominios Que aquí es deber de perspectivas diferentes Olvidar nuestros errores pero no lo que de ellos aprende Vive a tu manera que no te pongan barreras Ama sin temor aunque después todo se pierda De piernas del camino te sirvan de guía Para tomar la mejor guía al finalizar el día Que arpía siempre habrá sino que diversión Que mejor que callar bocas con la reacción de tu acción Aquí estamos hoy, es nada obtengo y todo doy Es otro muro más en la pared como Pink Floyd Nace cada día, muere cada noche Perdona hoy pero mañana no des reproches Escucha lo que dice abuela su saber costó No importa el mensajero sino la carta en tus manos No, no te esperes ni con poco te conformes Como yo no pararé hasta hacer que griten mi nombre